Me siento como si te huele en pantapájaro Corre el río de mi sangre Va bajando por el valle Cuánta hierba va quemando Solo piedras va arrastrando El amor no es algo que me calme Ya no dejo que me engañen Pero sí, tu voz Dulce voz del corazón Dando paso de gigante Voy perdiendo los detalles Avanzando más despacio Bellos brotes van quedando El dolor no es algo que me canse Ya no hay muro que no aguante Pero sí, tu voz Turbia voz el corazón No hay muro que me canse Ya no hay muro que me canse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.